¡Por esas manos sonrido! ¡Por lo que puedo, porque estemos juntas! ¡De mi inclina alternativa! ¡Misparida! ¡Misparida! ¡Por que es física! ¡Oquímica! ¡De la mitad de lo que hemos vivido! ¡Y te hemos reído! ¡Misparida! ¡Misparida! ¡Y un corazón de hielo herido! ¡No se oye fuerte! ¡Misparida! 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 Es mi familia, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida